Bien, y le hemos contado de diversos cuestionamientos que provocaron los dichos del ministro secretario general de la presidencia, Giorgio Jackson. Claro, él la aseguró en una conversación en redes sociales, en la noche del martes, que tenían en el gobierno una escala de valores distinta a las administraciones anteriores, lo que generó mucho revuelo, a pesar de las disculpas que entregó el ministro. Vamos a conversar del tema junto al senador del Partido Socialista, Juan Luis Castro, que nos acompaña aquí en el estudio. ¿Cómo está, senador? Bienvenido. Hola, senador. Bienvenido. Sebastián. Gracias por acompañarnos. Senador, bueno, el análisis y con el paso de las horas se ha ponderado un poco, quizás por las disculpas también que entregó el ministro Giorgio Jackson, pero ¿cómo interpreta usted las declaraciones que dio que van más allá de la frase de los valores? Porque si uno ve la conversación completa en el análisis un poco más profundo donde se desmarca de lo que se hizo antes también en relación al gobierno anterior. Yo le asigno una gran cuota de veracidad a la versión original, no a la versión editada, no. ¿Por qué? Porque se dirigía a los propios, a los suyos. Esta era la arenga, la línea de conducción de cómo seguir adelante y con quienes están aliados y con quienes no. De alguna manera, eso es bueno porque da una autenticidad al formato de cómo se hizo. Ahora, claro, uno dice, si uno es, los socialistas en este caso, de aquellos que tienen que subirse en el tren que va a Puerto Montt, pero se tiene que bajar en talca, porque en el fondo no somos parte de ese proyecto de largo plazo, ya que estaríamos en una inferioridad moral y política por distintas razones de la historia, naturalmente aquí se coloca en un remesón no menor, que es lo que ha pasado, la posibilidad de unir las dos coaliciones que hoy día sustentamos al gobierno. No está en duda el apoyo del gobierno, pero sí está claro que en la mente de quienes están en el núcleo de gobierno, Jackson, presidente Boris, Vallejo, ahí hay un núcleo de gobierno, existe una mirada no solo crítica, sino una mirada de descalificación ética y política de quienes son los aliados de Estado. Que no es nueva, pero ahora se coloca en el eje principal de la conversación. Es como una tesis política, decía el senador Urresti ayer. Es la tesis que el mismo Urresti es autor y que nos ha compartido y que muchos no creíamos al principio y hoy día entendemos qué hacer. ¿Y cuándo comparte usted? ¿Desde ayer o venía...? No, de antes, de antes. Yo personalmente la comparto de antes, no todos en mi mundo del PSOE lo tenían tan claro. Y las palabras de George Jackson ratifican un modo de ver los entendimientos que está hoy día muy disminuido en cuanto a que la figura de él, que es una interlocutora a nombre del presidente, queda debilitada. La figura de la ministra de Interior está debilitada. Hay un desgaste en este equipo. Es inevitable que haya un cambio de gabinete en algún minuto, después del 4 de septiembre, con total seguridad. ¿Pero lo cree usted necesario, urgente o no? O sea, aquí tendría que haber una medida audaz del presidente. El presidente está jugando en los límites de las cosas porque estamos a un mes del plebiscito. Los números son un tanto cuesta arriba, aunque se han acortado. Se están haciendo apuestas muy, yo diría, decisivas. Uno nunca puede descartar de que haya un cambio de gabinete. Si yo digo, pido un cambio de gabinete, en el fondo estoy diciendo, no hagan cambio de gabinete. Eso es lo que pasa en la política. No se anuncia. No digo nada. Digo el hecho de que hay debilidad, que hay desgaste, que hay errores no forzados, que hay situaciones, las tres intervenciones de tres ministros en los últimos seis días han sido desafortunadas y penetran también en el electorado. Y digámoslo, la apuesta del gobierno es atar indisolublemente la figura del presidente a la prueba. Por lo tanto, lo que haga o no haga el gobierno repercute directamente en el resultado de lo que va a ocurrir en cuatro semanas más. Entonces, es una apuesta de rango estrecho hoy día es lo que puede hacer o no el presidente. Podría a lo mejor hacer un cambio de gabinete, muy audaz, por cierto, y puede que funcione. Pero la prudencia tradicional dice, mejor esperemos a un mejor momento. Senador, ahora, ¿qué efectos prácticos, desde el punto de vista de la operación política, de la marcha del gobierno, del trabajo en el Congreso, tiene lo que ha planteado George Jackson y esta tesis que se reflota, y estas tensiones internas? ¿Qué efectos políticos tiene eso? Se instala una descalificación a partir de una conducta que no siempre ha sido compatible con la realidad de lo que se expresa. Por ejemplo, el caso Oliva, que fue hace menos de un año, que está formalizado todo el proceso, en fin, uno dice, sí, porque se dice, nosotros jamás permitiremos. ¿Alguien puede escupir al cielo de que no puede haber un problema el día de mañana? Si detectan a un seremis, si detectan... Yo estoy hablando incluso de personajes alejados de la primera línea, pero que se le vea en un conflicto de interés, se le vea en un caso de corrupción. Estas cosas a veces pasan desapercibidas. En mi zona se han tenido que sacar tres seremis. Uno porque no presentó el currículum correcto, otro porque tenía causas pendientes cuando era alcalde, otro porque no tenía acreditado que tuviera una profesión, y se requería profesión. O sea, aquí hay magnitudes y magnitudes. Aquí no todo es el gran tráfico de influencias o la corrupción completa, pero qué errores pueden haber en un gobierno así. Descalificar a una generación. Decir, mire, todos los anteriores a nosotros, la verdad, no están en el mismo estatus que nosotros para enfrentar el futuro. Es bastante duro decir... Yo sé que hay mucha gente que lo puede pensar, pero decir de esta agua no beberé, decir esto nunca ocurrirá por estos lados, caramba, que hay que ser cuidadosos. Y eso genera o levanta un muro chino, ¿verdad? Casi a esta altura. Ustedes han visto la reacción de todos los socialistas, de muchos sectores. El PPD, gente que no habla mucho. Pero le quería preguntar del socialismo democrático, porque desde que se inicia el gobierno, incluso desde la última etapa de la campaña para la segunda vuelta sobre todo, el socialismo democrático se alineó más que otros partidos de la exconsertación. Entonces, ¿qué pasa ahora? Usted decía que había parlamentarios del partido que no compartían todavía estas diferencias o ser más críticos, ¿no? Como otros sectores al interior del PS. ¿Qué pasa con las desconfianzas para seguir gobernando, para aprobar el proyecto, al interior de un partido que, le reitero, ha sido mucho más en línea con el gobierno? Nosotros vamos a seguir sosteniendo el apoyo leal al gobierno. Nadie puede decirnos que en estos casi cinco meses hemos dejado de votar ni un solo proyecto a favor del gobierno. A pro de dignidad no puede decir lo mismo, la otra coalición. Segundo, nosotros seguimos confiando en el presidente Boric, pero él tiene que tomar decisiones en algún minuto respecto a sus equipos, porque los equipos están generando ruido. Lo normal es que los equipos protejan al presidente, no que el presidente salga al rescate de los equipos. Y aclara los dichos. Entonces, yo sé que esto es un incordio para el presidente y que él no quiere hacer cambios de gabinete a no ser que haya algo muy, muy dramático antes del 4 de septiembre. Pero aún así, sea antes o sea después, el país ganando el apruebo o el rechazo va a tener que tener una conducción política muy potente, porque cualquiera sea el escenario, los problemas económicos del país van a persistir. La necesidad de controlar la violencia y el terrorismo van a persistir. No es porque hay gente que se imagina que ganando el apruebo, por ejemplo, cambia todo, no, cambia un horizonte, pero no cambia el corto y mediano plazo. Y por lo tanto, hay que ser en esto muy pragmático. Nosotros vamos a apoyar al presidente Boric, pero nosotros no vamos a dejar de decir que cuando hay errores graves o cuando hay menosprecio o subordinación de unos sobre los otros, la verdad es que es difícil poder acompañar a dos coaliciones fusionadas en una, porque eso yo al menos lo veo desahuciado. ¿Y debilita las confianzas dentro del socialismo democrático? Yo creo que, si ustedes se remontan a la constituyente, ya había un nivel de desconfianza entre el mundo socialista y el mundo comunista y frente amplista. Seamos claros en eso. Hubo tesis distinta, hubo oposiciones distintas. Tampoco podríamos decir que el gobierno fue ajeno a todo eso. El gobierno monitoreaba y controlaba también a su gente dentro de la convención. Controlar en el sentido de tener un reporte diario, no dirigir la mente a las personas. Fue todo libre. Pero hoy día, con un escenario cuesta arriba en el plano electoral, en el plano económico, en el plano de la seguridad pública, las cosas se ponen en las duras y en las maduras. Nosotros vamos a seguir apoyando, pero nosotros preferimos entendernos directamente con la máxima autoridad. Porque en este caso, el ministro que actúa de puente con el Congreso ha dicho una frase que descalifica a sus aliados en el mismo Congreso y sus aliados políticos de largo plazo. ¿Cómo se discute con la máxima autoridad si está el encargado de ser como canalizador entre el Ejecutivo y el Ejecutivo? Por suerte, queda poco tiempo ante el 4. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es buscar el acuerdo en el socialismo democrático. Lo más probable es que tengamos un texto en estos días, en estos días de esta semana, que está en manos de los presidentes de partidos. Los cuatro presidentes de partidos van a consensuar los puntos, que ya los tenemos bastante afinados, los puntos que queremos decir esto. Ganando la prueba hay que reformar igual estos puntos. Y eso se lo vamos a enviar al primer mandatario, que es lo lógico. Seguramente lo va a ver el comité político, se va a convocar, pero hoy día el liderazgo está radicado en el presidente Boric. Y nosotros seguimos confiando en eso, pero entendemos y decimos que hay ministros de su entorno que hoy día están generándole no beneficios, sino que complicaciones, explicaciones y costos políticos. ¿Eso quiere decir entonces que es el presidente Boric el que tiene que formalizar ese acuerdo antes del 4 de septiembre? A mi juicio sí. Porque aquí, ¿en qué sentido tendría que los partidos se pongan de acuerdo y quede un papel depositado en la moneda? No. Aquí lo que importa es que el presidente diga, mire, he recogido, hizo un llamado, lo hizo hace dos o tres días atrás, aquí hay un producto, un resultado, tomo esto, lo modifico, podrá, en fin, lo que él estime. Pero sería inentendible que para dar una señal de tranquilidad de las cosas, es que hay que reformar en la nueva constitución, no lo haga el presidente. La gente diría que aquí hay un grupo de partidos que dicen lo suyo, pero el presidente es el que tiene que llevarlo. Claro, él insta este acuerdo, pero antes había dicho que se hiciera después del plebiscito. Sí, porque la sensatez de realismo que afecta al gobierno en el sentido de que tiene que... Yo imagino yo, esta es una tesis mía, está mirando las encuestas, está mirando el resultado, cómo está la brújula, cómo están los radares. El gobierno tomó un camino que es, pongo todo mi capital encima sin hacer intervencionismo, que yo creo que no lo hace. La derecha dice, yo creo que no lo hace, pero está poniendo toda la carne en la parrilla para decir, quiero gobernar bien, quiero decir todo mi mensaje completo, me hago cargo de que no toda la gente que me apoyó en la elección presidencial hoy día está conmigo, no es Boris mecánicamente, no, aquí hay un segmento que se está desgajando del lado Boris, ¿verdad? Centro izquierda, sectoria, de aquí y de allá, más la derecha, y por lo tanto no está asegurado el resultado. Y en torno a eso se están colocando los esfuerzos finales en estas cuatro semanas. Ahora, a ojos de la ciudadanía, de los electores, sobre todo los indecisos todavía, ¿qué garantías hay de que efectivamente se cumplan esas propuestas que puedan surgir desde el socialismo democrático? Sobre todo pienso en la posición que ha adoptado el Partido Comunista respecto a este tema, que ha dicho cualquier cambio, veámoslos después, hay fuerzas dentro del Frente Amplio que están en la misma línea, hay convencionales también que han dicho lo mismo, hay que esperar, Elisa Loncón decía, acá hay dos opciones, apruebo o rechazo, nada más. Los convencionales mejor que guarden silencio, creo yo, en esta etapa, porque si hay una razón de gente por la cual critica el texto constitucional es la actuación de algunos convencionales de izquierda, seamos sinceros. Nosotros lo que vamos a hacer es presentarle esto a la moneda, y esto tiene que tener la rúbrica, a tu pregunta, solo se entendería si el presidente de Chile le dice a sus adherentes, a sus coaliciones y al país, mire, este es el camino que seguiré si gana el apruebo para cambiar tres, cuatro, diez cosas. Como compromiso formal. Si no, no se entendería, porque supongamos que gana el rechazo. Si fuera ese el camino, tiene que iniciarse un proceso constituyente que va a tener bemoles. Se abre una discusión de cómo se logra un acuerdo, congreso, ejecutivo, para hacer un proceso constituyente que al mismo deber deber ser acotado, deber ser soberano en cuanto a que haya participación, pero debe ser totalmente distinto al anterior, sin quitarle soberanía en un plebiscito de salida. Pero debe ser distinto, no puede ser más de lo mismo. Ahora, senador, cuando usted habla de esta dosis de realismo, ¿no debiese ser que en lugar de esta dosis de realismo semana a semana, sean más cautelosas las declaraciones del gobierno en general, del presidente, para evitar estos giros en distintas posturas? La gente confió en el presidente Boric de la primera vuelta y de la segunda vuelta. El de la segunda vuelta era un Boric mucho más de brazos abiertos, acogiendo a todos los sectores que no estuvieron con él. Había siete candidaturas. Yo estuve con Jasna Proste y el Partido Socialista también. Entonces, queremos un Boric que se asemeje a la segunda vuelta. O sea, hay que diga, mire, la verdad, he reflexionado, he visto, hay errores por aquí y por allá, pero este es nuestro gobierno, que han traído y medio por delante, tengo que gobernar, tengo que cumplir un programa, pero necesito el apoyo mayoritario y para eso hay que ceder, hay que hacer concesiones. Este no es la constitución maximalista que sacaron los constituyentes y que ahora, claramente, aparece un catálogo de problemas que tienen que ser resueltos. Y eso el presidente lo está entendiendo muy bien, nosotros mejor aún, y por eso le vamos a llevar esta propuesta vía presidente de partido, pero no para que quede archivado, sino para que el presidente lo tome y diga sobre esta base o la que él diga, vamos a hacer los cambios ganando el apruebo. Ganando el rechazo, obviamente las cosas son más complejas, pero ahí hay que fijar un mecanismo. Y si gana el rechazo, ¿cuál es el camino? Bueno, yo creo que hay que elegir un cuerpo electoral. No me imagino yo simplemente el panel de expertos. Sé que está dando vuelta esa idea. Pueden apoyar, pueden colaborar, un panel de expertos, pero creo que tiene que haber un acto de soberanía. Si usted me pregunta a mí, yo diría seis meses, un proyecto acotado, a lo mejor los candidatos no por distritos, sino con un distrito nacional. O sea, que tengamos... ¿Por lista? Una lista o las listas, una lista única, se eligen 50 personas, estoy hablando en voz alta, 50 personas en un listado nacional y que compiten las 10 listas de las 50 personas y se eligen 50 por donde llegan, en un distrito único nacional. No segmentado en 28 distritos. No sé, seis meses de trabajo, presupuesto más acotado, inyección a partir de lo que es la base de la actual constitución, panel de expertos, opinión de los expresidentes, del propio presidente, que puede enviar su propia enviación. O sea, es otro formato, que no le resta soberanía y debe terminar un plebiscito de salida. Así, más o menos lo veo yo. En caso que gane el rechazo, también ha habido algunas palabras, promesas o compromisos de la derecha. Usted, y que desde el oficialismo se han mostrado bien escépticos. ¿Usted confía en estos compromisos de sectores de la derecha? No confío yo en la retórica ni en la historia que han tenido, que no ha sido precisamente de mucha coherencia. O sea, ellos también hoy día debiesen, poniéndose en el escenario incluso del rechazo, realmente, poner sobre la mesa un listado de preocupaciones reales a partir de proyectos de ley. No basta la declaración de intenciones que hicieron días atrás. Ellos están muy guardaditos, porque ellos dicen, dejemos que la pelotera sea entre los del centro izquierda, del gobierno, pero aquí lo que ustedes señalan es una deuda que ellos no están saldando. Ellos están hoy día un poquito asilados de los errores del gobierno y no proponiendo lo que ellos están al debe, que es un mecanismo, una definición de cómo seguir adelante en el escenario que gane ellos. Eso es lo que yo creo que hoy día todo el mundo echa menos. Porque ¿sabes lo que puede pasar? Que si ganas el rechazo, estos muchachos digan, bueno, ya ganamos, vamos a foja cero, se acabó todo, no nos pida. El Senado empatado, Cámara de Diputados fragmentada, sigue gobernando presidente y nosotros cerramos el capítulo constitucional. No, o sea, aquí tendría que haber señales de pruebas de la blancura de que la verdad la derecha quiere hacer cambio alguna vez en nuestro país después de más de 40 años. Senador Castro, gracias por haber venido esta mañana. Muy amable. Gracias, senador. Que estén muy bien. Hasta pronto. Bien, vamos a hacer una pausa, son las 9 con 40 y ya estamos de regreso. ¡Gracias!